Así crecen los dientes. Presentado por los Institutos Nacionales de la Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Sabías que cuando la mayoría de los bebés nacen no se les ven los dientes? Nuestros dientes primarios o dientes de leche están creciendo aún antes de nacer. Pero el primer diente generalmente no aparece hasta los 6 o 7 meses de edad. Cuando uno cumple 3 años, aparecen todos los dientes primarios y se puede ver por lo menos parte de ellos. Pero hay partes de los dientes primarios que no se ven. Imagínate si pudieras ver con ojos rayos X. Mira, así verías los dientes primarios. ¿Ves las raíces puntiagudas? Los dientes primarios son muy importantes y hay que cuidarlos bien. Pero, ¿sabías que estos no son los únicos dientes que tenemos? También tenemos estos otros dientes, los permanentes, que crecen bajo de la encía. Solo están formados sus coronas, o sea, la parte de encima, ya que las raíces crecerán luego. Nuestros dientes infantiles guardan el espacio para los dientes permanentes. Conforme crecemos, los dientes permanentes lentamente van apareciendo y reemplazan los dientes de leche. A los 6 años de edad, comienzan a aparecer en tu boca los primeros molares permanentes. Te darás cuenta de que el diente primario no se cae antes de que estos molares comiencen a aparecer en tu boca. Esto es más o menos cuando los dientes permanentes de frente empiezan a aparecer. Posiblemente has visto a un amigo con un diente flojo o que le falta un diente. Los dientes primarios se aflojan y caen cuando sus raíces se disuelven. Es por eso que cuando un diente primario se cae, las raíces están pequeñitas. Cuando uno cumple 14 años, los segundos molares y otros dientes permanentes ya han aparecido y se pueden ver en la boca. Todos los dientes primarios han sido reemplazados. Los últimos dientes molares, las muelas del juicio, aparecen si hay espacio para ellos. Este video es de Open Wide and Track Inside, un suplemento curricular para estudiantes del primer y segundo grado. Producido por el Centro de Estudios Curriculares de Ciencias Biológicas para el Instituto Nacional de Investigación Dental y Cráneo Facial y la Oficina de Educación Científica de los Institutos Nacionales de la Salud.